La ley 181 de pago a plazos justos busca que las grandes industrias mejoren las condiciones de pago a las pequeñas y medianas empresas para evitar que estas tengan inconvenientes con su flujo de caja. Creemos que ahí el país tiene que hacer un gran pacto por la equidad para que efectivamente agilicemos los pagos, para que reduzcamos pagos que efectivamente en muchos casos pasan de los 90, 120 hasta 180 días. Indicó que esta ley también busca facilitar a los proveedores un mayor flujo de caja para que estos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Requieren de una intervención para que una falla de mercado como esa pueda ser atendida. Para el año 2018 las primeras 100 países grandes del país facturaron más de 4 mil millones de pesos.